Hola a todas las personitas de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén bien seguros en casita. Después de mucho tiempo de ausencia en la plataforma, decidí que volvería a estar activa, pero en el video del honor de material perdido, aunque solo pude poner solo 3 casos de material, pero lo bueno con uno extra. Espero que les guste el video y sin más rodeos, que comience. Emperatriz Chung, película animada coreana parcialmente encontrada. 2005, Estado, parcialmente encontrada. Emperatriz Chung es una película animada dirigida por Nelson Shin y estrenada en 2005. Es casi conocida porque esta sería la primera colaboración animada entre Corea del Sur y Corea del Norte. Basada en un cuento popular el cual se trataba sobre una chica que decide sacrificarse para devolverle la vista a su padre ciego. A pesar de que el director pasó 8 años animando la película con Apsho Sun Children Film Studio, conocido como SEC, de Corea del Norte junto con Acome en Corea del Sur con una banda sonora por parte de la Pyongyang Film and Broadcasting Orchestra, y las buenas críticas en su estreno en festivales de cine, su estreno simultaneo con Corea del Norte, países europeos y algunas partes de Estados Unidos. La película fue un fracaso comercial ya que solo recaudó 140 millones de dólares en su primer fin de semana contra su presupuesto de 6, 5 millones de dólares. De ahí ya no se le volvió a ver, sin ningún lanzamiento en formato casero, o al menos se cree que no mundialmente porque hay un rumor de que fue lanzado en DVD en Corea del Norte, ya que un coleccionista de cine mencionó esta película como una de sus últimas adquisiciones. Pero, aún así, lo único que hay hasta ahora en línea de esta película son el trailer, imágenes, algunos clips de noticias, una prueba de sonido, algo de su página web, únicamente accesible por la Wayback Machine, y una serie de libros infantiles en septiembre del 2020. Por cierto, tengo las esperanzas de que la película se pueda encontrar completa, si es que está disponible en su totalidad en algún lugar oscuro de la web. El zorro ladrón, película animada española encontrada. 2009. Estado. Encontrada. El zorro ladrón, originalmente llamada Baviola, San Andriago sería en euskera, es una película animada española dirigida por el fallecido dibujante, animador y director Juan Bautista Verasteji, quien fue pionero de la animación en el País Vasco, una comunidad autónoma española, y estrenada en el año 2009, aunque en el afiche de Filmazimity España dice que fue estrenada en 2008. La trama gira alrededor de Baviola, un zorro quien vive en una montaña cerca de Skorri, una comunidad minera dedicada al carbón. Este vive con un buitre, quien se dedica a vigilar el lugar y robarles a los viajeros. Él empieza a perder algunas preocupaciones en mente, ya que Graciana, una gallina, se enamoró de él, además de los intereses corruptos del alcalde de Segura, quien obliga a los carboneros a desalojar la zona. Sí, esa es la trama de la película. Su caso fue similar al de Emperatriz Chu, pero no ocurrió con la misma suerte, ya que ésta tuvo críticas. En su mayoría, negativas tachándola de una película incomprensible. Digamos que es una mezcla entre Dien Dove Evangelion y Bolívar el héroe pero con furros. Lo sé, es un chiste muy malo, pero de todos modos voy a continuar con esta hueá. Lo que la convirtió en un fracaso, y nunca fue lanzada en formato casero en su país natal, limitándose únicamente a transmitirse en canales de televisión, algunos festivales de cine y exhibiciones en eventos del gobierno español. Y además de que, si buscabas el nombre del director en Wikipedia, en español, no se menciona esa película o no había mucha información. Lo único que se temía de la película era el trailer, afiches en páginas de bases de datos de películas, imágenes, posters, concept arts, algunas páginas web de noticias del 2009 al 2011, una entrada en los premios Goya, una entrada corta en Wikipedia, únicamente en euskera, un post de Facebook del 2019, proporcionado por Monster Vision, y un libro que está a la venta en Amazon. Afortunadamente, la película fue encontrada por Mr. Lukatunsen en una página de redes P2P y Melody Sama 99, Oja Yo, la descargó por medio de Mule, un programa alternativo a Torrenti fue subida al día siguiente a Mega y Media Fire. A pesar de que fue recuperada, esta era de una grabación hecha una transmisión, que tuvo por un canal de televisión español en el 2016, como se especuló que sucedía, ya que nunca fue sacada en formato casero. Y si se preguntan cómo supe de su existencia, pues me topé con su fiche de filmagin y por accidente navegando en internet. El Alimento del Miedo, película de terror mexicana perdida. 1994 Estado, perdida. El Alimento del Miedo es una película de terror mexicana dirigida por Juan López Moctezuma que se dice que se habría estrenado en 1994. Es la última película que dirigió antes de morir al año siguiente, en 1995. Inspirada en la leyenda urbana de la tan malera asesina, la historia de la película se trataría de una pareja de cirqueros, Don Ramón, que no es el Don Ramón del Chavo del Ocho, y Petra, quienes hacen espectáculos circenses en un barrio pobre. Él y su mujer tienen que cuidar de la hija de una de sus vecinas, quien fue arrestada por posesión de drogas. Ellos obligan a la niña de tan solo 5 años, a la que apodan la Liendree, a trabajar y hacer labores domésticas. En eso, ella conoce a un niño llamado Pepito, con el cual hacen espectáculos callejeros como payasos. Pero todo cambia cuando un satanista entra en la vida de la pareja y éste se enamora de la mujer, por lo que causa un conflicto en el que lastiman, y probablemente mataron, a la niña, y Petra, tratando de evitar problemas con las autoridades, usa el cadáver de la pequeña para hacer tamales que venderá en la calle. Desde su salida, cayó en la oscuridad y no se sabe realmente, si se llegó a terminar y proyectar en cines. Y es imposible que la gente que participó en el film, pueda ayudar porque la mitad del elenco murió. Por ahora la única información de la película son la IMDB, los artículos de la Lost Media Week inglesa e hispana, una mención en la página de Wikipedia del director, y la base de datos de la Cineteca Nacional de la Secretaría de Cultura en México. Aunque al parecer en el año 2006, se proyectaría la cinta en el Festival de Cine de Terror Macabro. Desde ahí, ya no volvió a aparecer. Por alguna razón esta película me hace recordar a Mewry la niña de las canonías y flicks, porque en cierta parte es el ambiente del circo y cosas sobre la miseria, la pobredumbre humana y la muerte. Como nota, no quiero sonar como españera, pero estaba pensando en hacer una recreación en cómic de la película, y tal vez hacerle una adaptación animada de ese cómic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!